que lamentablemente falleció el pasado sábado en Morelia. Gracias. Gracias. O si quieres, Manuel, tú puedes empezar a dar unas palabras para no trazar y luego yo voy. Miren, estoy muy triste por esta noticia de la muerte de Pedro Colín. Fue una persona extraordinaria, una persona muy sensible, muy colaborador con muchas personas, con grandes inquietudes astronómicas y siempre generoso apoyando a otras personas. Lo conocí cuando fue estudiante en la Facultad de Ciencias y cuando terminó sus estudios me dijo que estaba interesado en la cosmología y que quería hacer una tesis doctoral sobre cosmología. Y yo le dije que yo de cosmología no sabía nada y le dije que, entonces él dijo, bueno, pero yo voy a buscar a alguien que me dirija en algún otro país. Y dijo, bueno, pues voy a buscar a David Ram, no sé si ustedes han oído hablar de él, pero él fue un gran cosmólogo que murió en un accidente de avión joven. Sus artículos tienen más de 20 mil citas. Se doctoró en Caltech y trabajó con todas las gentes importantes de Caltech en cosmología. Lo fue a dar a Chicago y Pedro le escribió, este amigo, sí, hombre, vente para acá. Le propuso una tesis de doctorado, la llevó a cabo, regresó acá y me dijo, pues ya hice esta tesis con Dave Stram y quisiera recibirme aquí con esta tesis. Le dije, hombre, pues cómo no, es sensacional tu asesor y el tema está muy bien, y el trabajo está muy bien y su generación ya lo llevó a publicar ese artículo y ponerme a mí en el artículo, donde yo lo único que hice tal vez fue mandarle una carta a SRAM y recibirlo aquí. Y ya que regresa aquí al Instituto de Astronomía, nuevamente estaba preocupado por la cosmología y dijo, bueno, pues quiero colaborar con algunas personas, quiero colaborar con Leticia Carilli, contigo, con Antonio Sarmiento, pero en cosas que tengan que ver con cosmología y empezó a estudiar, estaba preocupado en ese momento sobre la materia oscura en el universo, qué tanta materia oscura era bariónica y qué tanta era no bariónica y basándose en modelos de evolución química de la galaxia de Leticia y observaciones, encontró cotas para la materia oscura bariónica y para la materia oscura no bariónica. Y otra vez, él aportó muchísimo, él tenía las ideas, él estaba preocupado por la cosmología, en su tesis doctoral hizo conteos de galaxias a grandes distancias y encontró que estos conteos de galaxias a grandes distancias no daban una restricción cosmológica fuerte porque dependía mucho de la evolución detallada de cada galaxia. En fin, estuvo varios años con nosotros, publicó varios artículos en el instituto, empezó a colaborar con Vladimir, luego con Octavio, decidió irse a Morelia y todo el tiempo que estuvo aquí fue muy generoso con todas las personas con las que participó, muy solidario, una persona muy tranquila, que no era envidiosa, que trataba muy bien a todo el mundo, yo me quedé con una excelente impresión de él, no tengo ninguna deuda de recriminación hacia él, sino todo lo contrario, me da una enorme pena el que haya muerto, creo que siempre colaboró con el desarrollo de la astronomía en México y que es una persona que vamos a extrañar. Gracias Manuel. Bien, sí, básicamente Manuel dijo mucho de lo que era Pedro, es su forma de ser, una persona reservada, pero siempre amable y siempre comprometida con todo. Él nació en Matamorros, Tamaulipas, en el 61, acababa de cumplir 56 años, hizo su tesis de licenciatura, como dijo Manuel, en la Facultad de Ciencias aquí de la UNAM, del 81 al 86, la tesis la hizo con Jorge Cantó, en Vientos Estelares, tuvo un promedio de 9.9, era un estudiante, aparentemente según cuentan, y bueno, lo dicen las calificaciones, excepcional, también estudió matemáticas en paralelo, pero nada más cumplió 80% y decidió hacer física básicamente. Entre el 83, el 86 y el 88 hizo su maestría, aquí también en la facultad, antes era la Facultad de Ciencias, pero era en el instituto, con un promedio de 9.6, y del 89 al 93 hizo su doctorado, que Manuel comentó, hizo una estancia de dos años en la Universidad de Chicago para trabajar ahí con David Schramm, y la tesis al final la sacó bajo la supervisión de ambos, de David y de Manuel Peinbert, sobre evolución química y fotométrica y conteos de galaxias. Del 94 al 2002 fue investigador aquí del Instituto de Astronomía, en el Inter hizo una estancia postdoctoral en Toronto, en la Universidad de Toronto, con Ray Calvert, y a partir del 2002 se trasladó ya a Morelia, al CRIA, ahora Instituto de Astronomía y Astrofísica, donde fue investigador titular durante todos esos años, ha sido un profesor muy activo, ha dado más de 35 cursos, seminarios de investigación, en posgrado, en licenciatura, y bueno, un poco sobre sus líneas de investigación, evolución química de galaxias, como dijo Manuel, dinámica, formación de galaxias, simulaciones de N cuerpos, e hidrodinámica, aplicada siempre a la evolución y la formación de galaxias. Yo conocí a Pedro, mi primer contacto, digamos, académico fuerte, fue cuando él fue mi sinodal de la tesis de doctorado, en el 97-98, y bueno, me enriqueció mucho el trabajo que yo hice, él era muy crítico, y de hecho, una de las predicciones que hacíamos, a nivel seminalítico, para un modelo así llamado, en ese momento, de materia oscura tibia, Pedro se quedó muy picado, dijo, no, esto realmente será así, y Solito era muy hábil para las simulaciones, entonces implementó código de simulaciones numéricas, en colaboración que teníamos con Anatoly Klippin, André Kravtsov, el famoso código ART, y él solo lo implementó para hacer simulaciones de materia oscura tibia, y bueno, en el 2000-2001 sacamos los artículos que han sido pioneros en estas predicciones de este modelo alternativo, de materia oscura, de cosmológico, y a partir de ahí, pues, empezamos toda una empresa con Octavio, con Claudio Firmani en ese momento, y varios de entender las diferentes alternativas cosmológicas que hay, en ese momento todavía no eran tan populares, materia oscura autointeractuante, materia oscura tibia, o variaciones de cosmológicas iniciales. Pedro era muy habiloso, él era el que básicamente implementaba las ideas a nivel de los códigos de simulaciones, y bueno, más recientemente, incursionó ya no solamente en el suelo cuerpo, sino también en la hidrodinámica, introdujo hidrodinámica para tener la formación estelar, la retroalimentación, la evolución química, etc., en las simulaciones, y bueno, los últimos trabajos que hemos estado haciendo han sido ya sobre formación y evolución de galaxias enanas, su comparación con observaciones, y la formación y evolución de las galaxias de tipo Vía Láctea, galaxias más clásicas, ¿no? Entonces, Pedro, humanamente, era una persona muy cálida, una persona que leía mucho, siempre nos comentaba los libros que estaba leyendo, cinéfilo, de hecho, él escribía reseñas en un boletín, en el boletín del campus de Morelia, sobre libros, sobre películas, una persona siempre profunda en su manera de ver las cosas, entonces, pues, compartimos mucho, como ustedes imaginarán, como colaboradores, como amigos, él es una de las personas más íntegras, más puras que yo he conocido, siempre fiel a su pensamiento, y bueno, fue realmente un honor, un placer el haber compartido todo esto, ciencia, aspectos de vida, Pedro tiene un hijo, ustedes saben, Diego, de 21 años, y Diego, parece que ha heredado mucho este aspecto profundo de ver la realidad, lo último que me contaba Pedro es que está escribiendo, creo que va a ser escritor, y esperemos que sea un excelente escritor, el hijo de Pedro, y bueno, para terminar, pues nada más resumir, que nuestro querido Pedro, pues fue realmente un investigador brillante, muy riguroso, muy comprometido, con los colaboradores, nunca nos fallaba, y yo considero que es el principal experto en México en simulaciones numéricas cosmológicas, de N cuerpos y hidrodinámicas, y realmente es una pérdida fuerte que vamos a tener en nuestro pequeño grupo, porque él era el especialista más profundo en estas cuestiones, y como persona, pues como les decía, es tener una admirable integridad, una persona muy honrada y congruente, congruente con sus pensamientos, como decía Manuel, él nunca, ni con envidias, ni con hablando mal de nadie, es una persona muy ecuánime, nunca tuvo pretensiones, no le importaba mucho los premios y las cuestiones de la carrera académica, que a veces uno se encasilla en eso, él era una persona muy en ese sentido, en lo suyo, y bueno, realmente yo creo que deja en todos nosotros, por lo menos en sus amigos y colaboradores, y yo quiero sacar esa enseñanza de ser una persona congruente, ser una persona honrada y crítica, como era Pedro, y esa es la enseñanza, el legado que por lo menos yo voy a tomar de este nuestro gran querido amigo, amigo entrañable, y pues que descansa en paz, Pedro, gracias. Bueno, es realmente difícil, asimilar la pérdida, de que Pedro no esté con nosotros, como mencionaba Vladimir, Manuel, Pedro era un colaborador muy cercano de varios de nosotros, en mi caso particular, cuando él regresó de cita alrededor del 97, yo estaba por tener la maestría aquí, comencé a interactuar con él, porque él había sido el primer investigador en México que había hecho simulaciones de formación de estructura, un trabajo que realizó por esa época, sobre el bias de galaxias, es aún muy influyente, inspiró no solo a gente aquí, sino en otras partes, en el 99 visita la Universidad Estatal de Nuevo México, porque era muy amigo y colaborador de mi asesor de doctorado, y yo estaba ahí como estudiante de doctorado, me invita a colaborar justo con él y con Vladimir en un proyecto sobre materia oscura tibia, y con eso comienzo una de las colaboraciones más productivas y significativas de mi carrera. La imagen que está arriba es acerca de la predicción de galaxias pequeñas, alrededor de galaxias tipo vía láctea con diferentes tipos de materia oscura, es un artículo totalmente vigente y que fue el pionero en relacionar la abundancia de galaxias satélites con las propiedades de la materia oscura, tiene muchas citas al día de hoy. Posteriormente acordamos trabajar en materia oscura autointeractuante, que por cierto vuelve a estar ahora muy de moda y este fue uno de los artículos pioneros. Después ya extendimos la colaboración a galaxias enanas, dinámica de barras en galaxias. Cuando regresé a México, pues tuvimos esta inquietud de crear este grupo que hiciera simulaciones de formación de galaxias y él era un elemento clave en este grupo, es una gran pérdida también desde el punto de vista profesional. Aquí vemos a Pedro en una de las numerosas estancias en Potsdam, Berlín, donde él tenía varios colaboradores, nosotros también. Arriba está en otra reunión que tuvimos en San Pedro Mártir. pero quisiera conservar, además de lo valioso que era como colaborador, el amigo que era mío, de Vladimir, de varios de nosotros que aparecemos aquí y de varios investigadores que también están en shock por la noticia. Y pues quisiera recordarlo de esta manera. Gracias. 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 Gracias.